Hola chicos, después del estreno de la película de Dragon Ball Z, La Batalla de los Dioses, ¿alguna vez no se preguntaron a sus adentros, bien adentro, ¿acaso no existirá algún otro momento más vergonzoso que el baile de bingo de Vegeta? Pues, ¿qué creen? A lo largo de la serie hubieron diversos bailes como este, y hoy te los voy a enlistar en este top. Pero antes de comenzar, los invito a suscribirse, dado que el 60% de personas que ven mis videos no está suscrita, y eso es muchísima gente, así que dale pa' pues suscríbete, que es completamente gratis, y no te olvides de activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos que los subo casi diario. Dicho lo cual, el MSUKIKI, que vamos a comenzar. Número 7. El Tango de Goku. Este conteo lo iniciamos del mejor al peor. Veamos un poco la situación. Goku venía de caer del infierno, pero gracias a una extraña fruta, logró llegar a lo que en teoría sería la mitad del camino de la serpiente, el castillo de la princesa serpiente. Se sorprenderán a saber que a pesar de que estos sucesos no aparecieron en el manga, fue idea del mismo Akira Truyama este pequeño arco, salvo que la idea original de Truyama era que Goku se encuentre con una enorme serpiente, algo que ocurriría casi al final de este capítulo número 14. Pero en fin, Goku confunde el castillo de la princesa serpiente con la casa de Kaiyo-sama, y en un descuido fue absorbido, devorado por esta serpiente. Tras la caída, Goku recibe la bienvenida de la princesa, quien piensa que Goku es un hombre muy apuesto, que si no me equivoco es la segunda mujer que piensa eso, la primera fue Bulma en el torneo de artes marciales. Pero Goku, como el idiota que es, confunde a la princesa con Kaiyo-sama, creyendo que se trata de una mujer muy bonita, y le solicita, le pide, le exige que le enseñe artes marciales. Pero de la nada, y por algún motivo del cual no encuentro explicación, la princesa le invita a bailar tango. Ciertamente es una escena que nada que ver con la situación, pero oigan, vemos que Goku tiene gracia, estilo, clase, porte. Sería el hombre perfecto si no lo mandara a chingar a la princesa. Ahí está tu héroe. Lo siento, pero es una escena muy divertida. De hecho, Goku asegura que el tango es muy similar al baile de su boda, por lo que también podrían agregar el hecho de que Goku sabe bailar vals. Aunque ciertamente es uno de los bailes más sencillos que existe, pero bueno, el tango de Goku se queda con el último lugar de este conteo por ser el más decente de todos, a mi manera de ver. Número 6. Goku, Trunks, Pan y el baile Bonpara. Oh, Shea Baby, Dragon Ball GT no podría faltar en este top de la infamia. Vamos a ver, capítulo 10. Goku en compañía perseguían al grupo para, para recuperar la esfera del dragón que les habían robado. Pero a la empresa del gato no se le ocurrió mejor idea para derrotar a Goku en compañía que improvisar un baile. Y es que acaso fue el único que esperaba un combate épico. Creo que sí, solo yo espero mucho de esta serie. A lo mejor soy masoquista, pero bueno. Hay que admitir que la música que usaron en esta escena, a mi gusto, no está nada mal. Al menos creo yo es mejor que el silbido de Gohan o el canto del maestro Roshi. Ni hablar del cántico de Krillin. Creo que todos reconocemos que la banda sonora de Dragon Ball GT es muy buena y esta es una prueba de ello. Y aunque el baile fue muy forzado, hay que admitir que tiene buen ritmo. Y es una de las escenas más graciosas de este anime no canon. Por lo tanto, lo considero como el sexto lugar de este conteo. Número 5. Gohan y el señor dragón. De la serie nos saltamos a las películas, específicamente la película de Dragon Ball Z, Goku es un super saiyajin. Creo que todos reconocemos ese silbido particular de Gohan con el cual baila con el señor dragón. No vuelva a hacer eso. La verdad siempre odiase silbido, pero tras el paso del tiempo se hizo más tolerable. Además recuerdo que en la escuela, cuando no llegaba el profesor, la gente se ponía a silbar de esa melodía. Que crazy. Pero hablando un poco del baile de nuestro vendehumo favorito, pues sinceramente no es el mejor. De hecho es uno de los peores si me lo preguntan. Lo único gracioso de esta escena es que tanto Gohan como el señor dragón irritaron al señor Piccolo hasta el cansancio. Lo considero peor que el puesto anterior por el hecho de que el baile deja bastante que desear. Además de que el silbido de Gohan no supera la tonada del grupo Bonpara. Número 4. Goku y Roshi bailan en el torneo de artes marciales. Pongámonos en situación. Dragon Ball capítulo 24. Goku venía a derrotar a Jirang y de recuperar su cola. En eso le pregunta que cuántos años tiene y este responde que 12, siendo el participante más joven del torneo. Pero de la nada, la conversación pasa a Jackie Chun, quien de la nada toma el micrófono y empieza a cantar y bailar. En una situación de lo más absurda y bastante cómica propia de Kira Toriyama. Y sí, señores, esto pasó tanto manga como anime. Lo gracioso es que por alguna razón, sin explicación alguna, Goku le acompaña en el baile, ante la mirada atónita de Bulma en compañía. ¿Y qué decir de este baile? Aunque es gracioso, creo que no es de los mejores. Sobre todo porque el maestro Roshi no sabe cantar. Al menos el silbido de Gohan tiene ritmo, pero aquí nada. Pero bueno, al menos otra prueba más de que Goku sabe bailar. Y no solo es un maestro de artes marciales. Así que solo por la falta del ritmo es que se ubica un escalón más arriba que el puesto anterior. Número 3, Yamcha y Bulma. Otro baile perteneciente al Dragon Ball clásico, específicamente el capítulo 12 más 1. ¿Cuál sería el final del primer arco de Dragon Ball? Goku en compañía venían de estropear los planes del emperador Pilaf, por lo que Goku en compañía tendrían que esperar un año para que las ceferas de dragón vuelvan a la normalidad. Por su parte, Bulma se resigna esperar un año para pedirle a Shenlong un buen hombre. Y Yamcha haría lo propio, tendría que esperar un año para pedirle a Shenlong no temerle a las mujeres. Algo que me sigue pareciendo bastante ridículo, tan ridículo que es divertido. De hecho, debería ser un video dedicado a Yamcha. Dale like si también crees lo mismo. Pero en fin, los dos granujas caen en cuenta que a veces están solos porque no miran a su alrededor. Literalmente. Ya que desde ese momento, Yamcha y Bulma serían pareja. ¿Qué mejor forma de celebrarlo? Que bailar. ¿Sabe Dios qué clase de baile es ese? No tiene estilo, no tiene gracia, no tiene nada. De hecho, Yamcha termina pateando a Bulma, quien ya tenía la pierna lastimada. En una situación bastante sugerente. Porque sí, podemos reírnos de Yamcha todo lo que queramos, pero fue el primero que se despachó a Bulma. Pero bueno, ciertamente el baile fue un asco y por eso escala tan alto en este conteo. Número 2, el baile de Milk. De Goku está más que demostrado que es un gran bailarín, pero ¿qué hay de su esposa Milk? ¿Se sabe mover igual de bien que su esposo? Pues la respuesta es no. En mi opinión, es uno de los peores bailes que jamás tuve la fortuna de ver. Ni siquiera es un baile, son simples posturas de batalla de artes marciales. Lo peor del asunto es que todos argumentaban que bailaba bien cuando no era así. Y para agregarle más sal a la herida, en un mal movimiento, Milk termina fracturándose la columna, como si fuera toda una anciana. Lo cual es ilógico, ya que si recordamos, Milk es mucho más joven que Bulma. Tiene la misma edad que Goku, de hecho, y se lo demostré en mi video de la cronología previa de Dragon Ball. Así que no me explico por qué el maltrato al personaje. No solo por Akira Trillama, sino por la misma empresa del gato. Y a pesar de que, curiosamente, este baile tiene de fondo la misma música que bailó el joven ogro de la película La fusión Goku y Vegeta, no se salva de ser uno de los peores bailes de la franquicia, siendo la medalla de plata de este conteo. Número 1 El baile de bingo de Vegeta ¿Acaso no lo viste venir? No podría ser de otra forma, mis chavos. El baile de bingo de Vegeta es el peor de todos por múltiples motivos. Solo pongámonos en situación. Vegeta trataba desesperadamente de lidiar con el dios de la destrucción quien estaba de visita por la tierra. En una acción desafortunada, Bill se enfurece porque una bala le impactó en la cabeza. Nada grave para un dios de la destrucción, pero lo suficiente como para irritarlo, quien por esa memés estaba dispuesto a destruir la tierra. ¿Y qué se le ocurre a Vegeta para tranquilizarlo? ¿Acaso le ofrece comida? ¿Acaso le ofrece ramen, sushi o cualquier aperitivo sumamente delicioso? Pues no, se le ocurre bailar bingo. Aparte del ridículo, fue estúpido. Aquí se le ocurrió pensar que ese baile tranquilizaría al dios destructor. O sea, he escuchado de bailes que salvan el mundo, pero esto es ridículo. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. No es de esas escenas que son tan ridículas que son graciosas. No, esto causa incomodidad. Es un sentimiento de qué Diantres viene a hacer al cine. Qué le hicieron al príncipe Vegeta. Que ese es otro punto. Estamos hablando del príncipe Saiyajin, el más orgulloso de todos. ¿Cómo se les ocurre que un personaje así les baile tal ramera a Bills? No señores, eso no tiene razón de ser. El baile de Vegeta fue sumamente estúpido y afeminado de paso. No va para nada con la personalidad del personaje, valga la redundancia. Hubieran escogido a otro para hacer esa ridiculez. O hubieran hecho un mejor trabajo, como el caso de Goku, que bailó tango con la princesa serpiente, pero terminó tirándola al piso en una situación bastante cómica. Pero esto no da risa. Ni siquiera en eso Vegeta es capaz de superar a Goku. Porque hasta el baile de Goku en el torneo de artes marciales es más gracioso que esto. Y ya es decir, desconozco si esto fue idea de Akira Toriyama. Yo creería que sí, dado que no es primera vez que usa este recurso. Pero en fin, lo bueno es que este sin sentido, esta aberración de los japoneses fue reparado en Dragon Ball Super donde Vegeta solo le cocina al Hakai Shin. Cosa que creo yo es menos humillante que el dichoso baile de bingo. Y es que hasta el mismo Angel Whis se lo dice, ese baile fue muy patético. Y Bills lo remata diciendo que se lleva el premio para el peor cantante y bailarín. Y sí señores, también se lleva el primer lugar de este top. Y bueno amigos, ese fue el video por el día de hoy. Cuéntanos, ¿qué otros bailes recuerdas haber visto en Dragon Ball? Como siempre, sus opiniones en la caja de comentarios. Les recuerdo que si quieren apoyar el trabajo que hacemos aquí, los invito a darle al botón de unirse para que se informen de los beneficios de formar parte de esta familia. Por lo demás, ya saben que si les gustó el video, se agradece inmensamente el poderoso like nivel Dios Azul. Suscríbete para más videos así y comparte el video con todos los fans de Dragon Ball. Sígnos en Facebook y en Twitter por un contacto más directo. Muchas gracias y hasta la próxima.